Muy buenas a todos chavales, aquí estamos, nuevo episodio Road to 100 bajas Esta vez jugando con el equipo, somos unos cuantos peines, estamos jugando a las publicas y digo Che chavales, pues yo me voy a grabar un Road to 100 bajas Como estoy jugando con el equipo, pues voy a ponerme simplemente las rachas de especialista No voy a hacer nada de... las piernas no saben que no sirven No voy a ponerme nada de matar así mucho porque creo que me lo sacaría Muchos me diréis, eh, 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 si lo creo la verdad A ver, vamos ¡Llevo! Están naciendo aquí Y me mata el Toti Bueno, bueno, pasa nada Ya lo perdemos, ya Pero siguen naciendo aquí No, van para nada, van para nada Vamos, 200 balas, bueno, estoy jugando con la P90, con silenciador, la verdad es que Es un arma que me gusta bastante desde el COD4 Y nada, me he puesto a probarla y bueno, necesitas 5 tiros para matar Pero me gusta el arma, así que simplemente porque como me gusta, pues me la pongo A ver, ¿qué pasa por aquí? A poner esta, ¿cuál es? Ahí va Madre, que no le da ¿Esta arma está tuerta o soy yo? Seré yo que soy tuerto La asistencia, ¿no? La asistencia me cuenta como baja Y bueno, estoy jodido yo Bueno, yo me quedo aquí, venga Que se peguen la fiesta los otros, porque yo voy a morir Mirad el radar A ver, ¿qué pasa por ahí, colega? Como al tema, a ver, explica Lleando piñas Tienen ahí plantado minas Que si, sensores Uno por aquí, uno por aquí Poco a poco Hasta los dos muertos Dios mío Me he metido en medio de dos piñas No puede ser Perdemos C Ya por ahí ya No perdemos nada, ¿no? Está el Iván aquí No sé, bueno A ver Tiran minas ahí como si fuese esto platillo para antes Tira el plato Tienen aturdiditos Tienen aturdiditos dentro de la máquina Ahí va Vamos a ver Uy, se lo he pegado Tío, solo me mata el Totti, ¿o qué? Igual me dio el mapa este Lo he visto disparar Ya ves Hay más, hay más, hay más Madre mía Existencia Ah, vale Existencia del otro Voy a pillar esta que también está guapa Es el que tira a los pepos Tira piñas No voy para atrás a recuperarme la vida un poco No voy para C Ayudar por aquí A ver A ver Nacen dentro todo el rato Madre mía Totti, tío Solo me mata Totti Los que están ahí en la derecha No paran de tirarles T4 Y de todo Está haciendo lo posible para salir Y va Ha volado Totti ¿Tendemos qué? ¿Té ha dicho? Como me mata otra vez el Totti Vale, vale Totti Tranquilo Vamos Charly Vos perdíos T A la Totti Muy bien el Totti A por mí A muerte, eh Vamos a ver En este mapa siempre que Creo que Cuando están dentro de B Cuando ellos solamente tienen la B Nacen dentro Cuando ellos solamente tienen la C Nacen dentro del búnker Y cuando solamente tienen la A Creo que nacen dentro de la cúpula Creo, eh No me hagan mucho caso Pero yo creo que es Venga ya, tío Es que no mata este arma, eh Voy a probar este capítulo Este arma Pero el siguiente ya Me parece que me voy a ir olvidando Del AP-90 Ahí están No ¿Cómo han nacido aquí dentro? Vaya spawns que tiene este juego, tío Y este con el lanzagranadas, tú No se cansa Uy, poh La que me he salvado A ver si nacen dentro Ya ves Ves, como os he dicho Nacen dentro Es una cosa muy fácil de predecir Pero bueno Por si no lo sabíais Soy yo, esto es una inserción táctica Ya ves Así me gusta Así Así me gusta Nasty y camaleón Voy a quedarme aquí un rato No, pero ya no salen por aquí, ¿no? Sí Pobre Nasty, tío Vámonos de aquí Ah La inserción cuenta como baja Ya voy a recuperarme A ver si sale por aquí otra vez No puedo hacer nada No puedo escaparme de esa La verdad es que no sé cuánto os voy a matar Pero bueno, acordaros que llevo Rachas de especialista Nada de apoyo aéreo ni nada Simplemente a matar con el arma Y es una P90 silenciadora Así que No sé a cuántos mataré Pero bueno Contento estoy con lo que mate La verdad Venga Hostia, pobre camaleón, tío Lo tengo frito al camaleón Venga Venga Tío S4 ahí Lo he visto volar desde hace rato ya Madre mía Eso sí que es polar Toma Tres metros para atrás que me han tirado Tienes por delante, tío Vaya tela de los spawns 10.000 puntos, vale Los pillo, no pasa nada Ahora te voy a decir que no Piñita para A Y caen los dos, me gusta, me gusta También caigo yo, pero bueno, caen los dos de A Vamos a ver, marcado por el drone Ah, que poco me gustan los drones estos Pero bueno, me han dicho que te forras Te forras a punto, Juanita Me han dicho, con los drones estos Marcando a gente, vamos Te sacas ahí el jornal No sabía que había alguien por aquí Con asesino Pero otra vez, tío Toma, ala Al peluquero No hace falta que vaya allá Ala, otro Me he matado por detrás acá Vaya camaleón se ha armado Camaleón ha visto Que lo he matado unas cuantas veces No sé si se ha puesto las botas Se ha puesto el armatoste de Terminator A ver que sale por aquí Mirale, mirale el camaleón Está en falla Mirale, este si que está en falla ahí Vamos En falla de cigarros Está aquí, está aquí El del pepo El camaleón Los dos colegas Uff Ya vuelve Venga, esa fiesta Esta Este es como los que usan las duales Las FMG nuevas O como se digan Nada más salir se ponen las duales En vez de ponerse el arma principal Se ponen las duales Pues está igual con el bazooka este Madre mía, la de veces que me están matando No podemos perder la partida Tenemos que pillar una, ¿no? ¿Nos ganan o qué? Si, nos ganan Hostia, la que me está cayendo Se queda aquí un rato, chavales Ya luego os cuento como va el tema Mirale, otra vez A ver, dame eso ¿Estos pegados de hostias o qué? Venga 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 Ah, me la devuelve Me la devuelven Me la devuelven No Hay que aguantar, hay que aguantar esta Solo estoy yo en T Ah, me pensaba que era un tío, yo digo Hostias Vamos Hay que aguantar Uy, ¿vos que esto se lo mató con la piña? Toma, ahora Eh Menos mal Menos mal que he venido Y ganamos Si señor Chavales 59 20 Con 10 insistencias Con la P90 silenciadora La verdad es un poco pocha el arma Pero bueno Mola Te voy a decir que mola, ¿no? Hay el lugar con su kick scope Así que nada, chavales Bueno, espero que os haya molado el episodio Ya sabéis Like y favoritos ayuda muchísimo Como siempre Y nada Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Con el video